...mi proyecto principalmente se trata de acercarnos a la escultura... ...pero con otra mirada... ...no con una mirada de contemplar una obra de arte... ...o de las calidades técnicas que tienen... ...sino de lo que representan... ...eso me parece que sería ese acercamiento... ...un acercamiento crítico bajo una perspectiva crítica feminista... ...y con todos los recursos que la teoría feminista ha puesto a nuestro alcance... ...se trataría más bien de hacer un trabajo... ...que podríamos llamar de desescultura. No conocer el idioma italiano... ...me ha dado también la posibilidad de extrañarnos con el lenguaje... ...y si mi proyecto se llamaba en un principio de escultura... ...sacado de un tratado renacentista de Pompeo Gáurico... ...donde decía que en la ciudad de Roma... ...en un momento había más esculturas que la población... ...que habitaba la ciudad... ...en ese momento... ...acabo de descubrir... ...un verbo... ...que es el verbo... ...escolpire... ...que significa esculpir... ...dentro del verbo escorpir... ...como... ...como no es mi idioma... ...he descubierto que se encuentra la palabra... ...colpire... ...que es golpear... ...esa S líquida... ...esa S privativa... ...que los italianos tienen... ...que sería nuestro des... ...para hacer el contrario... ...no funciona en esta palabra... ...pero para mí... ...que no es mi lengua... ...sí podría funcionar... ...y eso podría sintetizar un poco... ...el trabajo que estoy haciendo... ...de desesculpir... ...de desvolpear...